Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta. El equipo que nos representará en el Torneo Nacional Playa Jerón es abanderado por Héctor Solano Montejo, miembro del Comité Provincial del Partido. Recibe la bandera Reisel Boncada Crespo, capitán de los Guerreros del Mayor. Para dar lectura al compromiso de los atletas, invitamos a José Ernesto Freire García, atleta destacado de la delegación. Nosotros, atletas camagüeanos que participamos en una nueva edición del Torneo Nacional de Bolseo Playa Jerón, representantes de una gran revolución y decididas a defender nuestra patria en cualquier escenario, nos comprometemos a desempeñar nuestra actividad deportiva con lealtad, respeto, diligencia y honestidad, cumplir con los dispuestos en el reglamento disciplinario de la competencia, mantener una actitud acorde a los principios y valores del movimiento deportivo cubano, mostrar una actitud profesional a los árbitros del evento, competir con alegría e integridad, cumpliendo con todas las disposiciones y reglamentos que establecen los criterios de una competencia justa. Reconocer y respetar a los equipos rivales, dentro y fuera del terreno de competencia. ¡Viva el deporte revolucionario! Muchas gracias. Las palabras centrales estarán a cargo de Roxana Brizuela Barona, jefa del Departamento Provincial de Alto Rendimiento. Bien, buenos días. Con gran orgullo y satisfacción, en la mañana de hoy, realizamos el abanderamiento a nuestro equipo, Los Guerreros del Mayor, que nos representará en el torneo Playa Girón en su 59 edición. Existen varias motivaciones y razones para enaltecernos en esta fecha, pues precisamente hoy celebramos un aniversario más del natalicio de dos grandes de la historia, el titán de bronce Antonio Maceo Grajales y el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara de la Serna. Paradigma de valor insuperable. En nombre de las autoridades del gobierno, el partido, el índice y del pueblo en general, los declaramos oficialmente abanderados, confiando en que están a la altura de estos tiempos y que nos representarán con disciplina, valentía y dignidad como ya nos tienen acostumbrados. Les deseamos el mayor de los éxitos. Invitamos a los compañeros de la Presidencia, por favor, al saludo cordial a la Delegación Acabada Banderar. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. 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 Gracias.